que tal amigos abelera aquí con otro vídeo review esta vez les traigo nada más y nada menos que a mix master clase voy a ver de la serie de la línea revenge of the fallen aquí podemos ver que es una mezcladora de cemento con muy muy buenos detalles estos enormes símbolos de sépticos no sé por qué de repente se salen un poquito como de la estética realista pero la verdad es que así lo tenía en la película y eso es un excelente detalle aquí podemos ver el símbolo de séptico muy bonito no más falta el perrito aquí con su cara de séptico pero muy 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 bueno ok amigos este este la transformación es un poquito complicada así que se los voy a enseñar este rápidamente vamos a saltarnos hacia la transformación lo primero que vamos a hacer primero valga la rebusnancia es que vamos a tomar estas partes del camión que están aquí abajo de las llantas y las vamos a separar ahí está y eso nos va a liberar todo el ensamblaje del de la mezcladora esto lo olvidé hacerlo perdonen hacemos la escalera hacia enfrente bajamos y ahí ahí está que quede así ahora vean cómo está esta parte vean cómo está esta parte ustedes se compran un mix master así es como tiene que quedar para la transformación con cada ball joint con cada unión con esa precisión pero bueno ok amigos ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a extender esta parte de los brazos de cada lado bien ok ahora simplemente vamos a rotar esta unión vamos a acordeonar esto a rotarlo de modo que las llantas queden hacia arriba y lo pegamos terminamos de rotar esta que quede esto hacia abajo y bajamos las garras de mix master ahí está ya tenemos transformado un lado a ver esperen no esto esto quedaba hacia arriba exactamente quedaba hacia arriba ahí está muy bien ahora repetimos el proceso de el otro lado y disculpen que me salte así como tan abruptamente a la transformación pero este está catalogado como un triple changer y aunque el tercer modo no no me convence del todo pues se los quiero mostrar y además para probarme a mí mismo de que puedo transformarlo en menos de 10 minutos ok muy bien ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta parte de la cabina y la vamos a separar hacia arriba si se fijan aquí abajo tiene un cañoncito que lo separamos y lo subimos de esta forma a quitar esto ustedes no vieron absolutamente nada quitamos este de en medio y que ensamble así ok muy muy bien dios qué brillante está eso pero bueno ahora vamos a tomar las partes de la cabina que es de este plástico traslúcido púrpura muy padre que me gusta el efecto que da este vamos a separar las partes de la cabina hacia enfrente de esta forma ahí está de modo que ahí parece como que si el camión se hubiera como si tuviera realmente mecanismo interno y eso es un muy muy buen detalle en mi opinión digo mix master es como un shell former entonces pero tiene bastantes elementos de camión como para decir no no soy shell former ahora rotamos esta parte de la cabina hacia acá y vamos a separar todo este ensamblaje hacia enfrente ahí se puede ver mix master muy padre muy bonito y ahora toda esta parte del torso que está acostada la vamos a separar hacia enfrente y que ensamble ahí tiene una sello que hizo clic y bien ahora vamos a acordeonar toda esta parte de esta forma y de esta forma de modo que vaya ensamblando ok estos tanques de gas los rotamos de modo que quede este hacia atrás y este enfrente lo repito repito ok perdón este cosmo cállate que quede este hacia enfrente y ahí está ya nomás que ensamble bien bien ok ahora esta parte de la cabina si se fijan ahí tiene una pestaña aquí tiene esta la pueden ustedes angular como ustedes quieran de modo que pueda ensamblar ahí mismo bien ok ahora las partes de las piernas las vamos a separar y vamos a rotar todo este sus caderas que no mienten para que quede de esta forma con las placas moradas o púrpuras mirando hacia enfrente ahí está muy muy bien ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a rotar estos pedazos de camión y los vamos a angular a mi me gusta que queden de esta forma ok los vamos a rotar y angular ahora vamos a bajar los pies vamos a extenderlos exacto que queden de esta forma ahora giramos y extendemos y sacamos sus platos de sus rodilleras ya nomás este lo paramos de forma estable sacamos un poco su cabeza y ahí está ok y ahí tenemos amigos y amigas a Mix Master que la verdad nunca tiene estos problemas para pararse pero ya saben por mi cartulina y por el hecho de que pues tengo que estar viendo el video y vaya que eso está brillante pero ahí podemos ver a Mix Master muy muy bueno chequen ustedes el detalle en la cara no tiene tiene ahí que se ve como que podría dejar pasar la luz para que le brillen los ojos pero no no sé por qué no se está parando si por lo general es bastante estable pero ahí tienen amigos a Mix Master de Revenge of the Fallen muy muy bueno ok ahora para transformarlo a su otro modo de este cañón móvil simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la cabeza de esta forma bien 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 vamos a separar la parte de la cabina de esta forma y vamos a bajar el cañón vamos a bajar esta parte de la mezcladora que haga clic y bajamos el cañón de modo que pueda angularse dispara un misil pero pues ahorita no saqué el misil de la caja ok bien 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 ok entonces vamos a rotar esto hacia enfrente de esta forma si se fijan aquí tiene una pestaña y tiene un orificio donde puede ensamblar ahí perfectamente ok ahí quedó ahora vamos a hacer las piernas hacia atrás de esta forma de modo que parezca que está así como uy ok entonces ahora vamos a angular todo esto vamos a quedar tratar de que las articulaciones queden de este lado lo rotamos hacia enfrente separamos los dedos de modo que hagan como esta especie de cosa trípode para poderlo parar ahí está alineamos la articulación trípode acomodamos las llantas para que queden hacia los lados y ahí tenemos amigos y amigas al modo de artillería de Mix Master ahora esto tendría que subir de esta forma pues para que pueda angular como el cañón pero pues a mí me gusta que esté viendo hacia enfrente digo para que sepa a qué rayos le está disparando y lo mejor de todo es que este modo sí lo vimos en la película no es como un agregado que se les ocurrió a los de Hasbro porque sí pues nada más para decir es triple changer no este sí lo vimos en la película y pues la verdad es que pues es es un modo raro y la verdad es que no me agrada bastante pero ahí está y pues dentro de lo que los modos alter en lo que va en cuanto a modos alternos o modos intermedios pues este es una buena representación que aparte sí salía en la película pues bueno amigos yo soy Ovelier espero que les haya gustado esta review pero pues ahí está menos de 10 minutos que bueno que maratónico fue eso amigos soy Ovelier este es Mix Master y nos despedimos